Y para preparar nuestra gelatina royal, vamos a necesitar un sobre de gelatina royal, miren este sobre es de limón, este sobre da para 5 porciones de 100 ml, pero yo lo que voy a hacer es que voy a elegir mis propios envases, miren voy a utilizar estos vasitos que son de un poco más de media taza, por aquí, verdad, echando el ingrediente hasta acá, esto me da un poco más de media taza, yo voy a utilizar estos tres envases, entonces este sobre es un sobre que contiene 40 gramos de gelatina en polvo, ya ustedes saben, vamos a preparar nuestra gelatina royal, veamos, y para preparar nuestra gelatina tenemos una jarra, miren mi jarra acá, esta jarra yo le voy a poner el fuego, miren este fuego está alto, que yo voy a hacer ahora, le voy a verter una taza de agua, vamos a esperar a que esta agua rompa a hervor bien, vamos a dejarla aquí a fuego alto hasta que hierve el agua, para proceder bien, entonces miren señores, ya nuestra agua está hirviendo, que yo voy a hacer ahora, voy a proceder a apagar la estufa, para entonces echar la gelatina, vean, ahora voy a revolver, vamos a revolver, a revolver, revolver, a revolver, a revolver, esta gelatina es de limón, como ya había dicho, revolvemos bien, por unos segundos, hasta que disuelva bien, el polvo, entonces que voy a hacer ahora, voy a proceder a echar, miren, otra taza más de agua, esta agua está a temperatura ambiente, y voy a seguir revolviendo, entonces, ahora yo lo que voy a hacer, es que voy a proceder a vaciar este contenido, en el envase, en el envase que yo voy a utilizar, en los vasitos, que yo voy a utilizar, para que la gelatina coagule bien, y vean señores, miren, estos son los vasitos, que voy a utilizar, miren, la gelatina, yo voy a proceder a verter, déjame ver, lo voy a dejar por ahí, vamos con el otro, y por aquí, déjame echar un poco más, porque me quedó un chorrito, déjame completarlo, y ya señores, ahí está la gelatina, ¿qué yo voy a hacer ahora? voy a proceder a poner nuestros envases en la nevera, yo voy a poner en la parte de abajo de la nevera, no donde se forma el hielo, no, donde se pone, se coloca el agua de tomar, bien, no en el congelador, sino en la parte donde se coloca el agua, para tomar, que es donde se mantiene todo frío, no se congela, miren señores, aquí voy a colocar uno, acá voy a colocar el otro, y acá voy a colocar el otro, ahí los voy a dejar por unas horas, hasta que coagule bien, y vean señores, nuestra gelatina, vean, mírenla, ya han pasado dos horas aproximadamente, y ya ha cuajado, mi nevera es un poco vieja, bueno, es viejita ya, quizá en la de ustedes dure un poco menos, pero ya esta se cuajó, ha pasado cerca de dos horas, y ya ha cuajado, o sea que, ya ustedes saben, así es que yo preparo mi gelatina royal, hasta la próxima.